Muy bien, se hace el lateral. La pelota viene para Suárez, la tiene Suárez en el área, tiró el buscapié y viene, ¡gol! ¡Jonathan! ¡Gol! ¡De Jonatres! Sí, Leador, pero también a veces está para servirlos. Ganó por la derecha en el área, tiró el buscapié al área chica y muy solo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Jonathan Pérez pescando el gol! Con la cañita de pescar y todo, sí, como si estuviera a la vera del arroyo. Pescó con el pie izquierdo, el primer gol de la tarde, 14 minutos del segundo tiempo. Tomá y hacelo, Suárez a Jonathan y Jonathan adentro. Y Quilme cero, la valleja uno ahora, 15 del segundo tiempo. Ahora el espor, no escuche fútbol, ¡disfrútelo! Los goleadores elaboran, los creadores definen. En esta oportunidad fue Suárez por derecha, una pelota que parecía perdida, sin embargo se la llevó. Metió un buscapié realmente tremendo para Jonathan Pérez, que apareció como goleador allí en el área, para anticipar al buen arquero floridense Álvarez y convertir el tanto de apertura. Cuando jugaba más Quilmes que la valleja, miren ustedes lo que es el fútbol, ¿no? Cuando Quilmes había hecho más mérito que la valleja, en estos primeros minutos del segundo tiempo, el que se pone en ventaja de la valleja porque tiene gol. Porque tiene hombres que en cualquier momento la mandan a guardar. Y en esta oportunidad Jonathan Pérez, que se vistió de goleador, llegó para vencer al muy buen arquero rival y ganar la bala. Cuando veo, está enganchando Marcelo Martínez, pensé que era él el que había interrumpido el pelotazo. Aquí la tiene Germán, tiró centro al segundo palo, Jonathan al segundo próximo, ¡el pelo! ¡Gol! ¿El pelo o Suárez? ¡Gol! De la valleja a los 29. Impresionante lo que salta el pelo Berrueta en el área, en la mitad de la cancha para bajarla, en la puerta del área para también abrir a los compañeros. Ahora Jonathan Pérez muy astuto, habían chocado el defensor y el arquero, la pelota derivaba al córner, pero Jonathan, como sabía que Albert se había caído, se apuró y de media vuelta con la de palo, con la derecha, tiró centro al segundo palo. Impresionante lo que salta el pelo Berrueta, cabeceó y era gol de él, pero Suárez en la raya del arco, Uyabía entrado, la hundió contra las piolas del arco que tenemos acá a nuestra izquierda, y la valleja gana 2 a 0 de visita y encamina la serie. No lo hizo el pelo, pero fue fundamental, acaso en la línea y que lo hizo, fue el del apellido de goleador, Suárez. Un alespor, no escuche fútbol, disfrútelo. Y tenía que llegar al segundo de la valleja, estaba haciendo méritos la valleja, decíamos que estaba más cerca del segundo, que del empate Quilmes, que lo tuvo unos minutitos antes, unos segundos antes tal vez, y lo evitó Valentín Melgar, pero en esa, Jonathan Pérez, la habilidad, la perspicacia de Jonathan, de la pelota pasada, fue el cabellazo del pelo, el arquero andaba corriendo, recuperándose, tratando de llegar, no pude evitar que el pelo cabellera el arco, y después Suárez, en la raya prácticamente, aseguró que la pelota entrara para marcar el segundo tanto, de un encuentro que, ha sido bastante duro para la valleja, pero que lo está resolviendo bien. Uy, 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 ganó el pelo, enganchó para el medio, cuando yo dije, uy, 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 era porque escapaba del defensor, se iba solo, y además por la izquierda entraba Suárez. Gracias.